Bueno, vamos a mostrar un poco aquí el Hotel Barceló, 5 estrellas, estilo andaluz, Mudejar. Tenemos domingo, 26 de mayo, y son las 12 y media de la mediodía. Venid conmigo que os enseña la habitación. Un inmenso hotel, muy muy grande, dividido en dos partes. Y vamos aquí. Entrar, entrar, que os enseño. Bueno, este, el baño. Está la habitación. Vamos a ir a la terracita. Allá veis el mar. El Atlántico. Estamos a pocos kilómetros de la frontera de Portugal. Muy cerquita de Huelva, a 20 kilómetros. Y otro poquito más de Sevilla. En Andalucía estamos, en Punta Umbría. Fijaros, las conchas que hay aquí, eh. Estas no son las conchas del Mediterráneo. Estas playas enormes, salvajes, enormes, el Atlántico. Tenéis aquí, tenéis aquí, estas conchas aquí, enormes. ¿Eh? 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 Fijaros. Mira esta. Qué bonita. Pues así. Aquí está Chuchi. Aquí está Chuchi todo esto. La televisión. Pantalla enorme. Yo nunca la miro. Aunque ayer jugó el Barça contra el... Contra el Valencia, eh. En Sevilla. Me comentaron. Y ganó el Valencia. Vaya vergüenza. Aquí tenemos las cositas. Está todo muy guapo, eh. Estilo Andaluz. Bueno amigos, espero que les haya gustado, eh. Les mando un besito. Mua. Mis amores.